Hola, soy Andrea y hoy vengo a explicarte sobre Taenia Solium. Estarás haciendo muchas preguntas. ¿Qué es? Es un céstodo, sí, un parásito. ¿Puede enfermarnos? Sí, claro que sí. ¿Y ahora cómo? Eso es lo importante. Pues esto te lo explicaré más despacio. Ven conmigo. Lo que debemos aprender es... El ciclo evolutivo. El ciclo comienza con la presencia de personas parasitadas por Taenia Solium en el intestino, quienes van a eliminar roloquides y huevos en las materias fecales. Es importante recalcar que el hombre es el único huésped definitivo natural de la Taenia Solium, la cual adquiere al ingerir carne de cerdo cruda con cisticervos. Se concluye entonces que el hombre puede ser a la vez un huésped intermediario y uno definitivo en esta parasitosis. Las proglóquides que se eliminaron, junto con las materias fecales, se van a desintegrar en la Tierra y liberarán una gran cantidad de huevos. Estos pueden infectar por vía oral a otras personas. Estos huevos dan origen a embriones o bien a las oncosferas en el intestino, lo que penetra en la pared y por el sistema circulatorio a diferentes vísceras, principalmente al sistema nervioso central. Estos embriones crecerán hasta constituir los cisticercos. En estos órganos permanecerán viables por muchos años. ¡Ah! Se me olvidaba. Según mi doctor de microbiología, solo basta con una onía para que te pueda causar esta enfermedad. Ahora bien, cuando los cerdos ingieren prolotidos o huevos, estos formarán cisticercos en sus músculos y vísceras, que al ser ingeridos por el hombre le causarán teniasis intestinal. Pero bueno, ese es otro tema. ¡Bye!